Música Bueno, lo más importante es estar en contacto con esto, con ese concierto que escuchan ahorita entre zanas, grillos y algunas aves, el agua cayendo sobre las hojas y otros sonidos, eso motiva bastante cuando a uno le gusta, cuando uno entiende la importancia que tiene eso, a quien no le va a gustar saber que está en algo que es parte de uno, que somos parte de la naturaleza. Música El parque está como a dos días de viaje donde está mi familia, pero no es un impedimento para llegar, igual los colegas acá somos familia, todos los guardaparques somos familia, no solamente en Unuel Camp, en Bolivia y en el mundo, algo único, y por eso es que cuando nos copamos con alguien que es del mismo oficio nos sentimos como familia. Música Mi nombre es Roberto Salvatierra Montaño, este año cumplí 50 años de vida, y me he dado cuenta de que la naturaleza no es nuestra, nosotros somos de la naturaleza. Música Cuidar la naturaleza en donde estén, hasta en las mismas ciudades, evitar el consumismo, llenarnos un poco de nuestra vida y respetar. Música 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 Gracias.